Música 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 una actitud de comida, de comercio, de comercio y de comercio. ¿Puedes ir a la iglesia de la iglesia? Sí, sí. ¿Quién? Sí, sí. ¿Quién es el paciente? ¿Quién es el paciente que te haces en la iglesia? Sí, yo creo que tengo que ir a la iglesia. Si tienes que ir a la iglesia, ¿es que tienes que ir a la iglesia? Si tu tienes la iglesia, ¿es que tienes que ir a la iglesia? Si tienes que ir a la iglesia, lo tienes que ir a la iglesia. Es que yo tengo aquí una iglesia, que sí, la iglesia, la iglesia... ¿Cuál es el paciente que teaticas de la iglesia? Sí. ¿Quien es el paciente? ¿Cuál es el tiempo que te llamas? Sí, es el tiempo que me llamas a Tushanta Majuro. Sí, es el tiempo. ¿Cuál es el álbum? ¿Cuál es el álbum? Sí, yo creo que la película es un áudio para grabar y hacer una película. Yo creo que yo soy un álbum, yo soy un álbum, yo soy un álbum, yo soy un álbum y yo. ¿Y qué es eso? Sí, eso es todo el álbum. No, 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 no. Hemos empezado a estudiarvia. Hemos aprendido a estudiar la universidad. En la imagen de sus sitios y seleccionarse a un sistema de formación de los ciudadanos. Y yo, mi padre, me llamaba a un ingeniero de las escuelas. En el sitio, yo tenía que hacer una guitarra muy buena. ¿La guitarra? Sí. ¿Tienes que me llamas? Sí, sí. ¿Y a alguien que me llamas? ¿Lo llamas? ¿En qué? Sí. Sí. ¿En qué? Sí, sí. ¿En qué? ¿Por qué no te vi de ti? Sí, por qué no te vi de ti. Sí, por qué no te vi de ti. Sí, por qué no te vi de ti. ¿Cuál es el tema de la gente? Si te vi de ti, tu te dices que si te vayas a una TV, te vayas a volar. ¿Cuál es el tema de la gente? ¿Cuál es el tema de la gente? ¿Quién tiene la actitud de la marzabiti? Tendremos que es el marzabiti que se presenta. ¿Quién tiene que tener la actitud de marzabiti? No tiene nada, pero tiene que tener la actitud de marzabiti. ¿La Habla Mar Sabed la última vez? La Habla Mar Sabed la última vez. En la Habla Borana y en la capital. ¿Cuál la gente al finalizó en el kilómetro? Sí, ha llegado hasta Mar Sabed y lo aburrido en Chantama. Yo he llegado hasta Borda, le aburrido en Ecuador y lo aburrido en Chantama. Sí, es Borda en Ecuador. Así que es la Habla Mar Sabed la última vez que la Habla Mar Sabed la primera vez là de Mar Sabed. Sí, sí. Así que los años de la vida se han convertido en un antiguo y se han convertido en un antiguo. ¿Tú sabes que te ha aprendido? Es un antiguo. Yo no soy un antiguo. Yo no soy un antiguo. Pero yo no soy un antiguo. 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 Por eso, la gente se ha convertido en un pueblo de la ciudad de Nairobu y Isiolo, la gente se ha convertido en la de unos años 30, 31 de diciembre de la ciudad de Nairobu. No, 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 no. Lo que yo creo es que no te puedo decir. ¿Qué te pareció? Lo que yo creo es que no me gusta mucho. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué te pareció? No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué te pareció? No, no. Porque en el que se le hicieron, la gente se le hizo un poco de tiempo. y se le hicieron un poco de tiempo y se le hicieron un poco. ¿Cannagas? ¿Cannagas? Sí, pero el que me hicieron la música de la calle y se le hicieron un poco. Las mujeres se le hicieron y se le hicieron. Ahí está la guitarra. 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 Ahí está la guitarra.